Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vídeo de anatomía, último vídeo práctico vamos a decir de anatomía, la próxima semana subiré el viernes un vídeo simplemente hablando de cómo estudiaría anatomía para escultura, o sea me refiero, mucha gente me pregunta, vale, estás dando el curso anatomía, sabemos que hay muchos libros que son buenos, pero cómo estudias tú para después aplicarlo a la escultura, pues de eso va a tratar el siguiente vídeo que voy a yo explicaros cómo estudiaría anatomía. De la forma que yo estudio de forma autodidacta para aprender anatomía y esculpir cada vez mejor, o sea me refiero a aprender y aplicar, vale, entonces si queréis saber sobre eso el siguiente viernes traemos el vídeo sobre eso, que será el último ya de anatomía y cerraremos este curso ya que estoy contentísimo de que he podido compartir con vosotros. Entonces, esta primera imagen por supuesto siempre recomendaré este libro, ya sabéis, Anatomy for Sculptor que le pone aquí, esta imagen está sacada de internet por eso pone ahí, la cosa es que este libro es cojonudo y si queréis un libro para aprender anatomía, cogeos este, de verdad no os cojáis, bueno hay muchos libros bastante buenos, pero es que esto lo bueno que tiene este libro es que es súper gráfico, se ve súper claro las cosas, súper limpio y es súper agradable de leer, es súper agradable porque hay coloritos por todos sitios, imágenes muy bien puestas, el diseño del libro a mí por lo menos me encanta, el diseño de las páginas y tal y por eso se hace súper agradable aprender anatomía o a mí por lo menos se me hace súper agradable con este libro, vale. Entonces, vamos allá, no nos vamos a meter por ahora con músculos y todas estas cosas porque al final lo que más me importa es que cogeis las formas de anatomía, sobre todo en las formas de la cara, en los ojos, en la nariz, en la boca, porque hay un montón de anatomía o de músculos en la cara, lo que pasa que lo que más predomina al final en la anatomía de la cara son algunas formas, vale, porque hay músculos que no se ven porque están tapados por la grasa, hay huesos que sobresalen sobre músculos, entonces, como hay demasiado lío de formas ahí, prefiero ver la forma general de la anatomía de la cara, vale, entonces vamos a ver aquí en esta imagen, como veis esta parte de superior, vale, está compuesto por las cejas y lo que es el entrecejo y aquí a partir de aquí empezamos la nariz, que sería esta parte amarilla, la verde y la azul, vale, entonces aquí como bien sabréis tenemos, pues va, tenemos el tabique, bueno el tabique, el hueso nasal, este de aquí es el hueso nasal, que supongo que ya habréis visto en calaveras, como está hueco ahí, vale, hay un hueco, y después a partir de ahí tenemos esto que es el cartílago, que es como, vamos a decir, un hueso falso, vale, que va unido a ese hueso verdadero que tenemos nosotros, vamos, que si nosotros, si nos quitasen toda la piel, los músculos, el cartílago, todo, vale, se nos quedaría esto todo hueco, aquí no, no existiría nariz, vale, habría hueco, supongo que habréis visto todo el mundo una calavera alguna vez en algún, en algún sitio, no, pues, pues eso. Entonces, a partir de aquí, ok, que por cierto, como curiosidad, en las mujeres, esta parte de aquí es mucho más redondeada, mientras que los hombres suele ser mucho más anguloso el, ese, ese corte de la nariz, vale, de hueso nasal. Entonces, primero vemos aquí una forma, en la amarilla, vale, que componen lo que hemos dicho hasta ahora, que es parte del cartílago y parte del hueso nasal, vale, que aquí, hasta aquí, vale, sería el hueso, bueno, un poquito más abajo, y a partir de ahí sería cartílago, vale, entonces, si os fijáis muy bien en esta foto, veréis que hace como una especie de rombo, lo veis como hace aquí una especie de rombo, aquí es más fino, aquí es más, eh, más ancho y aquí es más fino otra vez, vale, entonces, eso determina el cambio de, del hueso nasal al cartílago, entonces, siempre hay gente que se nota mucho más y hay gente que se nota mucho menos, eh, pero, eh, siempre tened en cuenta que la nariz está compuesto con este rombo de aquí, vale, ese rombo, ok, que si lo viésemos de frente, veríamos algo tal que así, muy exagerado esto, eh, esto está muy exagerado, eh, y aquí estaría esta parte de la nariz, vale, lo entendéis un poquillo, ¿no? Bueno, entonces, eh, visto eso, sobre todo se, se marca esta parte y normalmente, aquí, en esta parte de aquí, se mete un poquito para adentro, marcando mucho este volumen de aquí, ¿vale? Esto ya digo, eh, según las personas, eh, pero intento enseñaros ciertos rasgos que se suelen marcar a la nariz, después tenemos, evidentemente, lo que es la, la punta de la nariz, ok, y como veremos después, la punta, la forma de la punta, es esto que veis aquí, es como una bolita, ¿vale?, pero realmente está compuesta por dos bolitas, ¿vale?, que son dos bolitas así, y después esas bolitas van hacia el exterior, o sea, rodean lo que es la parte amarilla, con lo que salen son algo así, ¿vale?, y este sale por ahí, ¿vale?, rodean la parte amarilla, imaginaos, si lo viésemos de frente, imaginaos que la parte amarilla, aquí está el rombo de la parte amarilla, ¿vale?, y lo que es la bola de la nariz, sale hacia afuera, por los dos lados, ¿vale?, hacia afuera y hacia afuera, ¿ok?, eso es, eh, para que sepáis como es la forma de la nariz, luego no se suele notar muchísimo, pero para que sepáis como es la forma, de hecho, en este libro, como veis aquí, el verde, no se ha marcado aquí en verde, porque no se suele notar mucho, aquí se marcan las formas, ¿vale?, y como veis aquí, fijaros las formas que está marcando, pa, 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 hasta aquí, ¿lo veis?, ahí, y ahora lo que es esta forma de aquí, porque son las formas predominantes de la nariz, ¿vale?, por eso no se ha marcado ese, eh, esa curva, esta curvita que se mete, eh, sale hacia afuera, ¿vale?, y después tenemos las aletas de la nariz, que son estas azules, ¿vale?, imaginaos siempre las aletas, a mí por lo menos desde que me empecé a imaginar así, me ha ayudado mucho mentalmente, en el sentido de que antes me liaba mucho con las formas, y ahora desde que, bueno, desde que pensé así, me ayuda muchísimo, y es que si vemos, por ejemplo, la nariz desde abajo, ¿vale?, imaginaos aquí la bola de la nariz, ¿vale?, aquí, lo que es el, el, bueno, joder, no lo veo aquí, pero este, el, el conducto ese que hay en la nariz, ¿vale?, este, no sé, no sé cómo llamarlo, este, ya sabéis, ese huequito, ¿vale?, entonces, lo que hago es pensar en las aletas como si fueran objetos separados, imaginaos que lo azul es un objeto separado, entonces, cuando modelo, yo me imagino que es esto así, la, la punta de nariz, el, el conducto este que os digo, y después, la aleta me los, me lo imagino como algo separado, ¿vale?, entonces, para mí, me ayuda muchísimo a hablar de mentalizar y de crear la estructura, imaginar que esta aleta es un objeto separado, a mí me ayuda muchísimo, ya sé que es una tontería, pero me ayuda muchísimo, y luego, por último, ya sabéis que aquí, ¿vale?, tenemos la grasa, ¿vale?, esta parte es grasa que va por encima de los músculos que hay por aquí, ¿vale?, por el elevador del labio, hay muchos, los cigomáticos, el mayor, el menor, bueno, hay muchos músculos ahí que van tapados de la grasa que va por encima, ¿no?, entonces, esa grasa, evidentemente, ya sabéis que cuando nos enfadamos, abrimos la boca, gritamos, lo que sea, lo que hacemos es levantar la nariz, levantamos todos los elevadores de los labios también, y esa grasa se comprime, creando como este, este bultito que vemos aquí, ¿vale?, este bultito, según, o cuando sonreímos, muchos cuando sonríen, elevan la boca, y esa grasa se comprime, y la piel, para crear esta, esta forma de aquí, evidentemente, cada persona, cuando estamos en modo estándar, relajados, ¿vale?, hay gente que se nota muchísimo esto, y hay gente que se nota mucho menos, y tal, pero bueno, eso ya depende mucho de la persona, ¿vale?, pero entonces, como veis, son tres partes fundamentales, ¿vale?, aquí podemos ver con lo que es la rejilla o el wireframe, ¿vale?, para que veáis un poco el volumen, veis como el, el, aquí está el, joder, no, el, el rombo este que os digo, ¿vale?, después está la, la bola a la nariz, y como veis aquí, a partir de aquí, está la aleta, ¿vale?, ¿lo veis?, pero tener cuidado con esto, y fijaros que esto es un fallo que yo cometí al principio, es que la aleta, fijaros, donde empieza la aleta, no empieza aquí arriba, ¿eh?, que esto es un fallo típico, no empieza aquí, ¿eh?, empieza más atrás, os dais cuenta, ¿no?, entonces, es un fallo típico que yo solía cometer, y seguramente muchos cometeréis, para que tengáis en cuenta, vamos a ver otra foto, vamos a, vamos a ver otra foto, que voy a borrar un momentito esta, así, ¿vale?, que aquí todavía se simplifica muchísimo, muchísimo más la, la nariz, esta foto, bueno, hay fotos reales con, con una estructura, y fijaros que vemos lo mismo de nuevo, que es este triángulo de arriba, que es la parte de entrecejo, y después el rombo, os fijáis el rombo aquí, lo veis, ¿no?, y después esto que está en forma muy cuadriculada, esto sería la parte de la bolita verde que hemos visto antes, ¿vale?, y luego evidentemente esto, joder, es que lo han simplificado tanto, 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 que esto sería la aleta de la nariz, pero porque lo han simplificado muchísimo, ¿vale?, como veis aquí, os fijáis como os he dicho antes el hueco que se crea aquí, os dais cuenta que hay una sombrita aquí, ¿no?, lo veis, ¿no?, fijaros como es aquí, el, la parte del entrecejo, se abre un poquito aquí, se cierra un poquito, y por último, la parte de la nariz, y fijaros, fijaros, donde empieza la aleta, ¿eh?, ¿os fijáis donde empieza la aleta?, no empieza aquí arriba, ¿eh?, empieza aquí abajo, ¿vale?, muy importante, ¿ok?, y aquí, en esta foto sí que vemos lo que es el rombo aquí arriba, como hemos visto antes, lo que es el entrecejo, ¿vale?, y después fijaros como la bolita verde, fijaros como entra hacia adentro, ¿os fijáis?, como entra hacia adentro y esa entra hacia ahí, ¿lo veis, no?, lo que hemos dicho antes, y por último, aquí también se puede ver que la aleta empieza aquí, ¿lo veis, no?, la distancia que hay hasta que empieza la aleta, muy, muy, muy importante, ¿ok?, aquí vemos otro ejemplo, que básicamente es lo mismo de frente, ¿vale?, aquí veríamos esto, ¿vale?, tendríamos aquí el rombo, y aquí tendríamos la parte verde, que entraría un poquito hacia allá, ¿vale?, saldría hacia ahí, hacia ahí, y la aleta, fijaros donde empieza de nuevo, ahí, ¿lo veis, no?, un poquito, y aquí como un ejemplo esculpido, pero bueno, ya veis un poco la forma, vamos a ver otra foto que también he preparado por aquí, para que veamos varios ejemplos, ¿vale?, y en esta foto todavía se ve más claro lo que decía yo de las aletas, o sea, las aletas, la parte verde que sale hacia afuera, ¿vale?, el rombo, de nuevo, como os he dicho antes, esto es el hueso nasal, ¿vale?, que se cerraría por ahí, más o menos, haría, bueno, aquí me he pasado tres pueblos, haría algo así, el hueso de, de, el hueso, vamos, el hueso, y después esto es el cartílago, ¿vale?, esta parte es el cartílago, este sería el rombo que hemos dicho antes, este, este y este, y por último, la parte verde que antes hemos visto señalada así, fijaros como entra hacia adentro, y fijaros donde empieza la aleta, que abajo empieza la aleta, os fijáis, ¿no?, entonces esta foto es súper buena también para ver un poquito esas formas de la nariz, y por último he puesto aquí una foto real, que este actor no sé ni quién es, pero bueno, he cogido su nariz, ¿vale?, y aquí como podéis ver, evidentemente está muy suavizado aquí, pero veis aquí como hay un huequecito, o sea, una rayita, ¿lo veis?, eso es porque como os he dicho antes, la bolita verde está separada como en dos bolitas, ¿vale?, son como dos bolitas, entonces, hay gente que la separación entre las bolitas se le ve con una rayita ahí debajo de la nariz, ¿vale?, después tenemos aquí, si os fijáis, el, el rombo, ¿vale?, lo veis un poquito, y aquí estaría lo que es la parte verde, pero no sé si os fijáis un poco por las sombras, como esa parte entra hacia adentro, lo veis un poco, y fijaros donde empieza la aleta, ¿lo veis un poquito donde empieza la aleta?, entonces, pues bueno, con esto de teoría que hemos visto, vamos a pasar a la práctica, dejadme un momentito, ahí estamos, vale, cambié a Photoshop, he cogido, por cierto, perdonadme porque me dijisteis en un comentario, oye Sergio, ¿y por qué no has cogido tu cabeza básica y has metido, bueno, las orejas, la, la, bueno, haces una cabeza desde esa cabeza básica, y realmente tenéis toda la razón del mundo, porque iba a hacerlo, pero no sé, con mis cosas, con mis historias, pues se me olvidó por completo, y lo hice desde esta cabeza, perdonadme muchísimo porque es, era mi intención, era mi intención, pero no sé qué me pasó, se me fue la olla, y no lo hice, entonces, bueno, tenemos aquí nuestro, nuestra nariz, vamos a quitar primero esto, ¿vale?, vamos a dejarlo así como sin nariz, para que empecemos desde cero, perfecto, ahí estamos, voy a aplastar un poquito esta parte, voy a aplastar un poquito esta, vale, perfecto, entonces, lo que haría para hacer la nariz es, hago una máscara, así, invierto la máscara y saco la nariz, ¿vale?, así, por ahora, así, perfecto, voy a hacer un dynames, perfecto, y ahora voy a empezar a esculpir, lo primero, hacemos la parte triangular del entrecejo, ¿ok?, voy a marcar con dame estándar, lo que sería la ceja, imaginaos que tenemos aquí la ceja, ¿vale?, lo azul que hemos visto al principio, y esta es la parte piramidal del entrecejo, ahora, tendríamos que marcar, ¿vale?, de hecho, le voy a dar un poquito más de resolución al dynames, para que podamos trabajar un poquito, ahí estamos, entonces, vamos a marcar nuestro hueso, ¿vale?, vamos a imaginarnos que este va a ser el hueco del hueso de nuestra nariz, ¿vale?, este de aquí, y esto que vemos aquí es nuestro cartílago, entonces, vamos a ensanchar un poquito más, luego también deciros que cada raza, por ejemplo, la raza africana y tal, la nariz tiene mucho más ancha, tiene otras formas, entonces, cada raza ahí tiene sus historias, ¿eh?, yo estoy enseñando un poco la estructura básica de la nariz, cada raza es un mundo totalmente distinto, ¿eh?, entonces, aquí voy a marcaros muchísimo lo que es el, la forma que hemos estado aprendiendo, ¿vale?, fijaros, entonces, tenemos nuestro rombo, que se hace más ancho en este punto, más estrecho aquí, y vuelve a más ancho, y aquí más estrecho, vamos a hacerlo así, ¿vale?, después tenemos nuestra parte, vamos a decir, verde, que es esto todo, ¿vale?, que entra hacia adentro, así, y ahora, al terminar esta parte verde, ¿vale?, empezaría nuestra aleta aquí, que entraría hacia adentro, y haría nuestro agujero, de esta forma, ¿vale?, evidentemente, aquí, ahora, ahora arreglo toda esa parte de arriba, aquí iría nuestra boca, un poco de volumen en la boca, vamos a, vamos a hacerlo así, perfecto, aquí debajo iría, esto es, vale, perfecto, ok, vamos a hacer un poquito más grande el dynamics, ahí estamos, perfecto, y vamos a suavizar todo esto, para que no esté tan, tan bestia, aquí hemos dicho que hago un poquito hueco, simplemente para, para crear esa sombrita que hay gente que tiene ahí abajo, ¿vale?, voy a quitar esto, el hueco del, ahí, el hueco de, del hueso, entre el cartílago y hueso, ¿vale?, y ahora voy a crear un poquito esta diferencia que entra hacia aquí, ¿vale?, y aquí creo, la forma de la aleta de la nariz, ¿vale?, esto ya os digo, ¿eh?, cuanto más suave y tal, pues, más realista queda, bueno, depende que nariz, ¿eh?, también hay gente que tiene muy, muy exagerado eso, ¿eh?, pero, simplemente para que veáis muy exagerado cómo es la forma de la nariz, ¿vale?, y como veis, como podéis ver, vamos a echar un poquito más para atrás la aleta, a ver, vamos así, voy a esculpir un poquito más la aleta, que me ha quedado un poco, un poco rara, a esto le falta, como siempre digo, le falta esculpir bastante rato, pero es simplemente para hacer un tutorial conciso, para que lo veáis lo mejor posible en poco tiempo, ¿vale?, aquí vamos a meterlo un poquito más para adentro, eso es, vale, entonces, como podéis ver, hemos construido una nariz, ¿vale?, en base a las formas que acabamos de ver, evidentemente, si queréis, ¿vale?, ahora podemos meterle aquí lo que antes hemos visto de la grasilla, ¿vale?, esta grasa aquí, ¿vale?, que conforma nuestra cara, hay gente que tiene más grasa, hay gente que tiene menos grasa, eso ya depende mucho de la gente, ¿vale?, bueno, esto no va a meter ahora la cara entera, que me conozco, que siempre acabo haciendo las caras enteras, pero simplemente es para estructurar un poco, metemos un poquito más hacia adentro esto, ¿vale?, y veis un poquito como construimos la nariz, evidentemente, luego hay gente que tiene la nariz, pues, el hueso, pues, más así, más chato, más tal, ya supongo que habréis visto, bueno, hay gente que tiene de diferentes formas los huesos, pero la estructura, la forma básica es esta, y si la pintamos ya por último, simplemente para que veáis las estructuras, de la misma forma voy a pintar, es para el primer field object, eso es, hemos dicho que es verde la parte, la parte central, hemos quitado, sí, eso es, esta parte es verde, ¿vale?, este que hemos dicho que era azul, ojo, es que ya no me acuerdo, creo que era azul, no, azul era el, lo que es la aleta, eso es, ¿vale?, y esto no sé si era rosa o no, no recuerdo, da igual, lo hacemos, ¿vale?, y morado, rosa o bueno, lo que sea, ¿vale?, entonces ahí tenemos las tres componentes, las tres partes de la nariz, por supuesto, quiero que veáis una cosita, y es que la aleta gira sobre sí misma, como veis, y entra dentro de sí misma, ¿lo veis?, evidentemente no está tan exagerado, ¿eh?, os estoy exagerando muchísimo las formas, pero entra sobre sí misma, entonces, no hagáis lo que he visto en muchos casos, que es venir la aleta aquí, y acabáis aquí, la aleta, así, tipo, tipo así, esto no está bien, ¿eh?, ¿vale?, tiene que girar sobre sí misma, ¿vale?, y ahí, pues, terminamos lo que es la forma de la aleta, y ahora, por supuesto, lo que falta es suavizar, pues, mejorar un poquito lo que es la nariz, evidentemente, toda la cara que todavía me falta por esculpir, ¿vale?, es que siempre me pasa lo mismo, bueno, ya que es el último capítulo, no me va a pasar mucho más, pero siempre me enrollo aquí, porque es que no puedo dejar sin hacer aquí las cosas, no sé, es como una habilidad especial que tengo yo, no puedo dejar sin terminar las cosas, y esto no solo pasa en la escultura, me pasa en la vida en general, ¿vale?, y, pues, guay, espero que os haya ayudado un poquito, por lo menos, ya sé que es un curso básico de lo que es anatomía, pero por lo menos espero que os haya ayudado un poquito a entender, a crear ciertas formas y por lo menos a empezar en este mundillo con ciertos tips, ciertas ayudas y cierto conocimiento de anatomía. Ya os digo, la siguiente semana subiré el cómo yo estudio o estudiaría la anatomía para aplicarla a la escultura, ¿vale?, aunque ya digo, cada uno tiene una forma de pensar, una forma de aprender, una forma de actuar, entonces, claro, igual mi forma a algunos no les sirve, otros igual son como yo y les sirve, no sé, pero bueno, yo os daré mi consejo, pero ya os digo, cogerlo con pinzas, porque ni mi verdad es la verdad absoluta, ni aunque seas el mejor del mundo, no tienes por qué aprender como ese tío, porque seguramente igual tu mente funcionará de otra forma y aprenderás mejor de otra forma, con lo que intentar buscar la forma más óptima para vosotros y la más divertida, sobre todo la más divertida, porque si os aburre aprender anatomía, evidentemente, os va a costar mil veces más que si os divierte, ¿vale? Entonces, nada, encantado de haber pasado estos, no sé cuántos, 16, 17 capítulos de anatomía, no sé cuántos son, más 18, el siguiente que subiré que sea el último, quisiera, quisiera hacer un curso más avanzado, pero evidentemente no serían tutoriales tan cortos, sino que serían tutoriales mucho más largos, porque tendría que trabajar mucho más la anatomía, pero bueno, ya os digo, espero que os guste, veremos qué cursos vienen en el futuro, también hay un vídeo que quiero que veáis, dentro de muy poquito voy a subir, de hecho, ya puse un mensaje en Facebook sobre ello, y me preguntasteis, pero todavía no puedo decir nada, así que ya lo diré muy muy pronto, y poco más, espero que, hayáis disfrutado con esto, que os sirva para algo, y nos vemos en un siguiente vídeo, muchas gracias por estar en este curso, y nos vemos al siguiente, un saludito, y adiós.